¡Ven a los papeles! ¡Ven a los papeles! Primero, Juan Llampaón. Ahora, el número 3 dice Juanito Llampa Llampa, porque la historia continúa. ¡Vamos allá! ¡Sarroso! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Ripo! ¡Sarroso! ¡Juadito Llampa Llampa! ¡Liampa! ¡Vamos! ¡Señor dice que dice! ¡Sarroso! ¡Estamos en respecto! ¡Vale! ¡Con todo el poder que da ya Pobani! ¡Esto casi! ¡A mi gente de San Simón! ¡A la próxima! Y ya comenzó la fiesta, ya comenzó la cumbia. ¿Cómo dice que dice? Eso soñó, eso soñó. ¡Habez, se replican los japones! ¡Habez, se replican los japones! ¡Ladie, te ven! ¡Apones, japones, japones! ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Combiencias al chambol! Y al panarrudobar el porto, campores, 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 a los campores, campores, campores. Vamos. Al periviar a los puros, al palcopore general. Le corte mucho. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta Suelta, suelta Suelta, 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 suelta ¿ Middle you are theaju? Chica de Dub 영�ichas Y avif que te donde bravamos en legislaciones, jехo debringen商as Seguimos esto aquí en el Instagram, ¿sí? Vamos a continuar en esta gran ocasión A saludar a la gente que trabaja para Fotografía y Vigilio Blanquette Gracias a nosotros también la gente de Sonido Ruizas La gente de Dani TV Y todos y todos ustedes bien se acompañan en este deseo Con toda la familia Vázquez García, en esta gran ocasión Vamos a bailar, vamos a dedicar un clásico de clásicos Con Juanito Doan Y ese hermanito se lo dedico también A la gente que nos acompaña en esta parte de San A Gustos Molden, mi compadre A toda la gente de Radio Pax En esta gran ocasión Vamos a bailar Salve, salve, salve Vamos a ganar mareca porque eso tiene sabor Sabor, 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 sabor y almero Vamos a bailar mareca pero eso tiene sabor Vamos a bailar 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 ¡Vamos allá! ¡Sale, sale, sale! ¡Vaya! ¡Yahoo! ¡Vanito para tu gente esta noche! ¡La gente te apetece! ¡A alguien se enriquezaba te apetece! ¡Yahoo! ¡Vaya! ¡A la gente de Moya! ¡Siempre llama, llama! ¡Yahoo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, recuerdo, recuerdo, recuerdo! ¡Sahora! ¡Uno, su chiquito! ¡Vaya, recuerdo, recuerdo! ¡Vaya, recuerdo, recuerdo! ¡Vaya, recuerdo, recuerdo, recuerdo! ¡Vaya, 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 recuerdo! y i y y y y y ¡Aplausos! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Más cumbia! ¡Ya pago! ¡Aplausos! 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 a mi gente de San Buenaventura. Felicidades a todos los jóvenes. Las amigas somos un placer para vivir con todos los seres hoy en Israel y en el mundo.